Estuve recordando las veces que te seguía Y cuando llegaba de cerveza veo que se te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en mi alguna parte Porque el cariño que siempre te va a bajar es a la tarde Apuesto que todavía puso por tus pensamientos Y que también en esa alma de veces que te recuerda todo el cuerpo Tu sabes vivir y entretenece este feliz todo el tiempo Y no a las dos las solamente quedó como un recuerdo